... Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Puerta 51... ...el programa de la actualidad de las Ecilas Club de Fútbol... ...y bueno, después de esta semana que hemos tenido... ...entre el Puente de Tosantos y demás... ...volvemos con una tertulia, como no puede ser de otra forma... ...igual de interesante que la anterior... ...para eso pues contamos hoy con José Carlos Márquez... ...el lateral izquierdo de las Ecilas... ...José Carlos, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ¿Qué tal, cómo estás? Bien, la verdad que muy bien, ¿no? Bueno, al principio de pretemporada... ...cuando se presentaba José Carlos Márquez... ...un futbolista que venía del Castilleja... ...el Castilleja que había descendido a División de Honor... ...creó un poco de dudas en la afición... ...pero ahora eres uno de los ídolos de la parroquia de los Ecilas... ...¿cómo se lleva eso? Bueno, la verdad que estoy en un buen momento... ...ahora mismo de mi carrera... ...y esperemos que siga así por mucho tiempo... ...la dinámica del equipo ahora mismo es muy buena... ...y está saliendo todo de cara... ...y hay que seguir así ahora mismo. Hay muchas cosas que tenemos pendientes... ...para ello nos hemos traído hoy a dos paladines... ...que nos van a ayudar. Alberto Espinoza, buenas tardes. Buenas tardes, Juanmi. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, encantado de estar aquí en la Jola... ...una semana más, que tuvieras que estar conmigo... ...yo encantado, en la casa... ...y bueno, hoy lo de la pluma es mejor que se lo digas a... Exactamente, al otro compañero... ...muy buena avanzadilla que me ha hecho... ...Horido Alberto, Francis Mena... ...compañero, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte aquí, ya llevaba tiempo detrás tuya... ...encantado de debutar y de poder charlar de nuestro equipo. Echar un ratito que seguro que lo vamos a pasar bien... ...y vamos a hablar de la Algeciras, de bueno... ...sabéis que después tenemos pinceladas de la página polideportiva... ...pero sobre todo de la Algeciras, de las marchas que está teniendo el equipo... ...y tenemos que felicitar al míster Javi Biso... ...que ha sido padre... ...y desde aquí le mandamos un saludo para que bueno... ...para que gane muchos partidos para que... ...el niño venga con un ascenso de bajo el brazo. Con un ascenso de bajo el brazo. Hay que decirle a la audiencia, Juanma, que José Carlos no está corriendo... ...lo hemos visto ya sentado... ...por una vez no está corriendo. Bueno José Carlos, ya entrando en materia... ...vienes a la Algeciras después de tu paso por el Castilleja... ...la cantera del Sevilla... ...tiene muy buenas referencias de Mané que fue jugó contra ti... ...y aparte nos contaba el anterior tertulia... ...Rafael Mellado que ya te tenía en Candelero... ...y que es para un futbolista venir a la Algeciras... ...porque nos comentaba Berlanga que bueno, futbolista nuevo que viene... ...cuando ve realmente al estadio al que tiene que enfrentarse... ...a la afición sobre todo, que es muy exigente... ...y cuando entras digamos en las catacombas del estadio... ...te das cuenta a dónde viene el futbolista. ¿Sabe José Carlos dónde viene cuando recibe la llamada... ...de la Algeciras Corte de Fútbol? Bueno la verdad que cuando recibí la llamada de mi representante... ...que Algeciras quería ficharme, que hiciera las maletas... ...la verdad que fue para mí, yo estaba esperando varias opciones que tenía... ...pero me salió la Algeciras que fue la opción más fuerte que había en toda la categoría... ...y bueno, le dije que para adelante y así es ¿no? La verdad que bueno, yo había jugado dos veces aquí contra la Algeciras... ...y vea el estadio lleno, el campo inmenso ¿no? ...que es lo que me gusta a mí... ...pues no dudé la verdad que en Minivaga... ...inmenso, Alberto y Francis... ...y a este hombre la banda yo creo que se la hace corta ¿no? ...porque no para de correr en los 90 minutos. Sí, bueno le ha dicho que está en un gran momento de forma ¿no? Yo creo que ha sido una... ...no voy a decir sorpresa porque hombre, él ya había jugado en tercera... ...como él ha dicho, pero sí es verdad que los dos laterales... ...sin menoscabo del resto de los compañeros... ...pues han sido una de las grandes sorpresas... ...dentro del magnífico tono general que está demostrando el equipo de... ...del nuevo padre, de Javi Viso. Yo, conociendo lo que estaba diciendo, Juanma le iba a decir a José Carlos eso ¿no? ...porque cuando hablamos con gente de la casa ya es otra relación... ...no que sea mala con él ni mucho menos... ...pero José Carlos, ¿es tanto como parece la alecira? ...que es decir, tú ahora vienes de dos hermanas estos días... ...son pues a los medios, la afición es muy exagerada... ...¿es tanto o lo exageramos nosotros mucho? ...porque nos puede el corazón, claro. Bueno, a ver, es cierto que aquí se vive mucho el fútbol ¿no? ...la gente está muy metida y me llega... ...a mí nunca me había empezado pero me llega mucho el mensaje de aficionado y... ...y eso, de muestras de cariño ¿no? ...y bueno, hay que agradecer eso porque... ...es cierto que el equipo va muy bien y ahora mismo pues estamos todos en un... ...ya pero eso es exigencia también, lo sabes ¿no? ...hombre, claro. Ahora tú tienes una exigencia de que tienes que rendir siempre bien en los partidos... ...y bueno, es cierto que... ...yo me cuido un montón e intento siempre rendir al 100% cada partido... ...y la verdad que ahora mismo están saliendo las cosas de cara y esperemos que sea por mucho tiempo. Además, cuando un jugador de fuera viene a la gira hay jugadores, que lo hemos visto en infinidad de ocasiones... ...que les pesa las botas, les pesa el estadio, les pesa el entorno... ...y cuando sale al campo sale como agarrotado y no es el futbolista que en otros equipos sí ha sido ¿no? Podemos poner un montón de ejemplos que no vamos a poner. En el caso suyo no, yo creo que tiene un desparpajo y un descaro... ...y se lo echa a la espalda y no tiene ningún problema. Creo que eso es muestra de que un futbolista que puede llegar a ser futbolista y vivir de esto de verdad. Eso que está diciendo Francis, igualmente yo creo, que lo corrobore, lo que no lo corrija... ...yo creo que es, vale, ahora porque estamos en la racha buena y parece todo más fácil... ...pero yo creo que lo que ha dicho Francis es muy importante porque... ...la sensación que a mí me da, creo que lo comentan en alguna tertulia... ...es que la gente joven, mucha que ha llegado y la gente de la casa que se ha quedado... ...está ya harta y debe estar tercera, en fin, lo de siempre ¿no? Pero ellos lo ven como una oportunidad, lo ha dicho Francis. Entonces, en lugar de una responsabilidad han dicho... ...pues si yo quiero ser futbolista, este es el camino, ¿no? Es el sitio para demostrarlo, claro. Y aparte, la frescura, la frescura que tienen, vamos, entre... ...hablando de los dos laterales, tanto Juanjo, Mateo, que yo siempre me equivoco... ...y digo Mateo, no sé por qué, Juanjo, Mateo, discúlpame, Juanjo... ...y José Carlos, la frescura y sobre todo las ganas, como dice Alberto... ...las ganas de ser futbolistas que tenéis ambos, ¿no? Pues claro, tengo que decir que mi compañero Juanjo... ...el piso es pa' verlo, ¿no? ...a los que la Algecira ha tenido que enfrentarse... ...el anterior del Puente del Pilar y este del Puente de Dos Santos... ...hemos sacado un idéntico balance, cuatro puntos de seis posibles... ...supongo que muy contentos, ¿no? Hombre, claro, hemos tenido tres partidos muy duros, ¿no? ...que, bueno, esta categoría está, este año, muy fuerte... ...y hay que estar siempre a un buen nivel para poder conseguir puntos, ¿no? Aparte, venimos, Alberto, Franci, venimos de esa goleada... ...que sufrimos el año pasado en Lucena, el 4-0... ...en un campo que sabemos que no es fácil... ...y sacamos un puntito con el gol de Brian Porras... ...que desde aquí, pues, chaval, vaya golazo... ...evidentemente, el equipo, en eso, digamos, como he dicho anteriormente... ...eso más gol que ha sacado, hace que el equipo, pues, realmente... ...yo ya creo que os creéis realmente en la posición de la que estáis, ¿no? Le habéis ganado al Córdoba, que era el líder... ...le recortáis tres puntos, Franci, ¿qué podemos decir de esto? Es que el Ajecira ha dado la cara con casi todos los equipos de la zona alta... ...que a los años pasados se le costaba un poco más... ...aquí ha llegado Jerez, que venía como uno de los potentes... ...por presupuesto y por fichaje, el Ajecira le ganó... ...con el Ezi, que aunque esté abajo, a priori era uno de los potentes también... ...también le ganó y ahora el Córdoba, con lo cual... ...hay una fortaleza en este equipo y luego, bueno... ...hay quien dice que fuera de casa a lo mejor, pero es que es muy complicado... ...es que esta categoría este año es muy difícil... ...y yo creo que se va a ver, sobre todo cuando llegue, si llegue a la Liguilla... ...que esta vez sí, el grupo décimo vuelve a ser un equipo fuerte... ...no como años atrás, que a lo mejor con respecto a otros grupos... ...se había caído un poco, yo creo que vuelve a ser uno de los grupos fuertes de España. Aparte, Franci, lo que tú has dicho, bueno, Juanme y yo lo vimos... ...en Ceuta el equipo dio las caras, en Ceuta el equipo... ...yo creo que estuvo muy bien, no sé, José Carlos, ya queda lejos el partido... ...en la folleta ofensiva y concedisteis lo que no habéis concedido... ...no sé si es por Pablo de Castro o no, que es lo fácil... ...pero concedisteis lo que no era habitual... ...porque en ataque, la gente en Ceuta decía, el mejor equipo que pasa por aquí... ...en ataque hubo opciones, no solo de empatar, sino de ganar el partido. Realmente fue el mejor equipo, yo creo que, bueno, no sé lo que ha pasado por Ceuta... ...pero evidentemente la destilidad tuvo una buena imagen en Ceuta. Nos vamos a dar una puertesita por la playa de Getares... ...y volvemos después de la publicidad. El mundo se mueve, todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Es un movimiento imparable, pero en Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso ya nos hemos puesto a ello, y queremos que tú seas el siguiente. Lanzamos los Move Days. Si nos traes tu antiguo coche y te llevas un nuevo Hyundai más limpio... ...te hacemos un descuento planetario irrepetible. Muévete, cambia. Con los Move Days de Hyundai, solo durante este mes. Bueno, seguimos aquí en Puerta 51, en el restaurante Las Olas... ...en el Pasón Marítimo de la playa de Getares. Esa joya que tenemos, una de las dos joyas que tenemos en Algeciras. Estamos hablando ahora off the record con José Carlos. Algeciras ha marcado en todos los partidos. Sí, es cierto que estamos en un buen momento, ¿no? Y es cierto que si defendemos bien, pues nos vamos a llevar muchos partidos, ¿no? Porque ahora mismo, como he dicho, estamos marcando en todos los partidos... ...y eso es buena señal, ¿no? De que hay goles arriba y que hay muchas cosas buenas. Vamos a hablar de un compañero de José Carlos, que se nota cuando está... ...y se nota cuando no está, que es Pablo de Castro. Pablo de Castro, curiosamente, cuando está, no se me equivoco... ...cuando está en el terreno de juego, no le marcan goles a la Algeciras. En el interpete no estamos desmereciendo la labor de uno y de otro. Pero aporta un plus, ¿no? De energía atrás Pablo de Castro, José Carlos. Hombre, es cierto que Pablo de Castro es un pedazo de jugador, ¿no? Y una grandísima persona, pero es cierto que siempre el equipo está trabajando muy bien... ...y jueguer que juegue se lo va a merecer igual que Pablo de Castro. Más, a él le viene bien porque... Bueno, él a Pablo y Pablo a él, porque Pablo iba a ser el lateral izquierdo... ...y la posición que ocupa el central, yo creo que le viene bien por el físico que tiene Pablo. Hombre, yo estoy con José Carlos, yo creo que esto es una cuestión de grupo... ...lo que pasa es que ha dado la casualidad que los partidos que ha faltado Carlos se han perdido... ...se han encajado, bueno, se ganó en Walcacín, pero se encajaron dos goles... ...bueno, es verdad que Pablo está en un momento excepcional... ...pero yo creo que como todo el equipo, hacía referencia a Francia antes a lo de la dinámica, el exija y tal... ...Brian Porras, en pretemporada, antes de lesionar sexual, que no lo habíamos visto, había gente... ...como otras veces, ¿y este para qué le han traído? Sí. Bueno, pues entra y mete un golazo, por su calidad, por sus condiciones... ...pero también porque ahora es más fácil entrar, ¿no? Ahora hay tortas por entrar. Es que, date cuenta que la gente, mucha gente solo ve los partidos, ¿no? Entonces, el que está día a día ahí entrenando con esa persona, pues sabe lo que puede aportar al equipo... ...y, como ha dicho, Pablo de Castro, sí, pero también está Oñate, está Aaron... ...que están trabajando muy bien y puede jugar cualquiera. Y luego en eso creo que tiene mucha culpa el entrenador Javi Pizzi... ...que no ha cogido un once y ha explotado el once, sino que ha ido metiendo, incluso muchas veces... ...en contra de la opinión de la prensa, de los aficionados. Esa es la máxima, esa es la máxima de Javi. A mí me parece que el partido de Écija fue un mensaje de lo que está haciendo Viso... ...que el domingo decía, a veces asustamos a la gente porque os ponéis a tocar la pelota allí atrás... ...y no nos desesperáis, pero yo creo que el partido de Lebrija, que no era un campo precisamente fácil... ...dijo, si pierdo, pierdo con estos y además creo que son los idóneos para esta semana, para este partido. Entonces, yo creo que el vestuario, el mensaje que ha recibido, evidentemente hay futbolistas titulares más que otros... ...pero que vale cualquiera y además, aprovechando la dinámica positiva, es más fácil entrar... ...para el que entra, el compañero que entra. Bueno, Melo, pareció titular indiscutible, falló un par de partidos, no fuimos muy acertados... ...porque ahora está teniendo una buena dinámica y José Mí parece que ahora era insustituible. Eso ayuda a que todo el mundo se haya enchufado en todo momento. También hablando de lo que vosotros estáis diciendo, que es tan caro ese puesto en el once y en la convocatoria. Hay un futbolista, por ejemplo, Ale Guti, que ha desaparecido de las convocatorias. Y cada vez que ha entrado ha hecho bien. Y cada vez que ha entrado ha hecho bien, un futbolista que estaba siempre de jugador de banquillo... ...fue titular en Lebrija, contra la Lebrijana, y es un futbolista que ahora mismo, de momento, ha desaparecido. También desapareció hace un momento Aarón y volvió a recuperar. Y al revés, José Mí parecía un jugador de la plantilla y ha llevado un partido titular y haciéndolo muy bien. Con lo cual aquí todo el mundo parece que suma. O sea, Carlos, eso imagino que en el entrenamiento también se nota, ¿no? La competitividad, repito, porque el equipo va bien, que es más fácil todo, pero imagino que sabéis que... ...pues a prioritario no juego. Pues hombre, es importante, ¿no? Eso en un equipo, ¿no? Si ves que en un partido ha bajado más el listón o menos, pues eso te va a subir... ...después para el siguiente partido apretan más los dientes y que haya mucha competitividad este año. Eso creo que fue el segundo programa de Puerta 51, la segunda tertulia. El director deportivo, Miguel Ángel García, lo dijo. Que este año habían, evidentemente, con la inestimable ayuda de Mané, que no hace falta descubrir a nuestro querido, al encibeño... ...habían apostado por un equipo de, los fichajes, de profesionales. Entonces, a la verdad profesionales, aunque estemos en tercera, futbolistas, evidentemente, que saben que lo que vienen aquí es a currarse el puesto... ...y hacer, pues, a unas escuelas más grandes. Yo la verdad que este año me siento, digamos, entre comillas, un profesional porque, bueno, nunca me había pasado nada de estas cosas, ¿no? Y hay que agradecerla también, ¿no? Es como un club de motivación. Y eso, evidentemente, te da un club de motivación, te gusta, porque es que salgas del estadio y la gente te diga... ...y yo, José Carlos, no me quede... ...evidentemente, con todo mi respeto a Castilleja, que también te lo habrán dicho... ...pero tiene que ser algo distinto, ¿no? Pues, claro, nada más salir del estadio y ver dos mil personas ahí arriba apoyando, pues... ...dime tú. Se me ponen los hoyos de punta a mí y yo no... Sí, pero, Juanma, mira, eso que ha dicho José Carlos, Francis, lo has comentado antes, ¿no? Lo está convirtiendo, y lo hemos vivido ya con los años que llevamos, en una motivación. Esto es un tema muy recurrente, quiero decir... Hay gente, José Carlos, con más años que tú, que lo hemos visto, Francis y yo, Juanma, el burro va por delante. Gente que no ha podido con esto, no porque la decida sea lo más grande, no, estamos en tercera, pero... ...segunda o tercera decida, y esto, tú ahora me decías ahí, pues que esto de una entrevista para acá, una entrevista para allá... ...vale, pues, tú lo conviertes en motivación, Juanma supongo que también, aunque viene del Betis y tal. Para otros, es una losa, es una losa. También eso va en el jugador, hay jugadores muy jóvenes y con mucha hambre. No hambre de la roca no va con el coche, sino hambre de ser futbolista, de ganar, de título, de ascenso. ¿Ya quieres robo, Francis? De tu ratito. Yo creo que son futbolistas que tienen ganas de ser futbolistas, de crecer, de jugar en segunda vez... ...y es incluso el que pueda aspirar a... A ver, Juan Carlos, ahora que no nos escucha nadie, tú cuando vas dos hermanas y te preguntan los amigos en castilla y a colgadores, tú qué les dices. Oye, ahí está gente tan chalado con la gente. Yo le digo que tienen que venir un día a ver un partido en casa. La verdad es que, bueno, tenemos un seguidor que fue futbolista de la gestilidad, Rodri, que lo conocerá. Utrera. Que cada vez que puede viene a ver a la gestilidad porque, de hecho, se declara a la gestilidad universal. José Carlos, tú sabes que este programa, bueno, esta tertulia, yo tengo gente que me dice, pregúntale a José Carlos, pregúntale. Te tengo que hacer una pregunta capciosa, 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 que te tengo que hacer. Muy bien, señor. Muy bien. Capciosa. Muy bien. Se va a ir, José Carlos, en enero de la Algeciras, más directa imposible. Bueno, yo, es cierto que hay varias ofertas. Hay ofertas, ¿no? Pero yo tengo contrato hasta el 30 de junio. Yo estoy contento aquí y, bueno, no sé lo que puede pasar en un futuro porque en el fútbol nunca se va a dar. Lo estás diciendo con sinceridad y yo se lo he preguntado directamente para que después la gente nos diga de que no preguntamos la cosa. Pero, por ejemplo, José Carlos, uno de los equipos... Lo del Murcia fue verdad, Verano. Lo del Murcia fue verdad. Y después te están viendo muchos equipos, uno de ellos el malagueño. Y en Málaga vino tu da el diario. Mi pregunta también es clara. Entre un segunda B, como el malagueño, que está a punto de que le den las chocadas... Porque yo entiendo, y esto yo soy adecirista, pero antes soy profesional o antes soy adecirista profesional, no me voy a mentir. Pero bueno, si viene alguien de segunda B, ya no te digo segunda A, que entonces no hay nada que hablar, pues con una oferta económica yo creo que cualquiera diría, mira, pues es una pena y tal. Pero entre una oferta de segunda B, digamos, baja en lo deportivo y tal. ¿Y quedarte en las escuelas? Hombre... Tú has venido aquí a ver, amigo, ¿eh? Yo estoy muy contento aquí, ¿no? Yo no puedo quejar y es cierto que el equipo va bien y, bueno, vamos ahí arriba y yo estoy contento y no sé. A ver, si llegas, a ver, yo creo que hablo por los tres y creo que por mucha gente de la escena, aunque yo no soy nadie, ¿no? Pero evidentemente si viene una oferta desorbitada, pues... Claro, el paso tiene que valorar mi representante también, ¿no? Bueno, el que no tengo mando en eso, yo creo que el representante es el que... Bueno, pues te vamos a tener dos partidos y uno no hay que llegar, se los voy a decir aviso. Yo le puedo decir lo que quiero o no, pero él me tiene que valorar. Evidentemente el futbolista apuesta por su futuro. Está claro que la Jercira siempre ha sido una buena plaza de escaparate. Yo sé que esto para mí es un gran salto. Esto es una oportunidad y un gran salto, es un escaparate. A la Jercira ahora mismo, el equipo va arriba, me están viendo mucha gente y bueno... Pero que lo mismo lo vengan, que lo mismo pueden ver a Oñate, que lo mismo... Claro, sí, a Juanjo, a Antonio Sánchez, a todos. Sí, es verdad que la Jercira es un escaparate, de hecho, bueno, muchos jugadores que son desconocidos en el grupo décimo, en el grupo en Andalucía, que se traen a la Jercira y de repente todo el mundo lo quiere. Entonces, Ganes, Pipo, José Lu, son jugadores que traen que piche a la Jercira y de repente se copia sin imprescindible para el grupo. Y muchos entrenadores también, porque el recordado, querido y añorado José Luis Montez, su ascenso a segunda A es con el Ajeceria del club de fútbol. Es un escaparate y bueno, supongo que tiene que tomar la decisión de... No es cuestión de presión actual, es entendible. Claro. Si te llega algo, pues, Dios mío, todos queremos mejorar. Hombre, yo por el egoístamente espero que te quedes y que sigas jugando como estás jugando. Eso es lo que queremos todos y lo que quiere la afición. Vamos a darnos otro paseíto por el Paso Marítimo de Hetares, que estamos en el restaurante Las Olas, y volvemos después de la publicidad. ¡Vámonos todos a la nueva cabaña de María! Seguimos en Puerta 51, en el restaurante Las Olas, el Paso Marítimo de Hetares. Vamos a dejar que se relaje Juanjo. Vamos a estar relajado. Vamos a estar viéndolo allí. Porque ahora iba a hablar de... A Juanjo también lo traeremos y le haremos un séptimo. Lo traeremos y lo haremos, por supuesto. Porque estaba yo, tengo la mente, aquí en el guión que yo me preparo todos los... Que no respeta nunca. Que nunca respeto. Se le pasó a los comentarios también. Juanjo y José Carlos. La dupla de los dos de Juanjo y José Carlos. Las autopistas que tienen por ambas bandas. Que bueno, que presentaron a Juanjo como corre caminos. Y yo creo que tú corres más, igual o más que Juanjo. Bueno, igual diría yo. Igual, no, más no vamos de ahí. Pero es verdad que en ciertas, también tiene muchísima calidad, en ciertos momentos tú eres más atrevido y descarado porque afrontas la puerta, el partido del Córdoba, ve, hiciste tu regatito y serviste el gol a Antonio Sánchez. Vaya golazo por aquí con Antonio Sánchez. Vaya golazo de todo el equipo. ¿Habéis contado los toques? Yo no sé cuántos toques diste. Un poquito de 10 segundos creo. Sí, sí, fue increíble. Eso es lo que dice Javi, ¿no? Que hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar. Y entonces, por un lado tenemos ese fútbol de toque, pero también por otro lado tenemos el fútbol de que si no se toca la Ajecidra, también puede hacer ese otro fútbol. A balón parado ha metido muchos goles en la Ajecidra este año. Con Pablo de Castro sobre todo, pero es un equipo muy potente en otra faceta. Y eso es bueno, porque muchas veces no te puede salir el toque-toque. Una cosa es que tú tengas una idea y otra cosa es que tú seas un radicado. O sea, Vizos quiere tocar, quiere decir que el equipo saque, incluso el otro día lo decían en sala de prensa, lo he comentado antes, sé que a mucha gente le va a dar un soponcio allí, pero es nuestra idea. Una cosa es tu idea y otra cosa es, no sé, práctico y licho. Porque, por ejemplo, el día del Córdoba, en la segunda parte, el equipo fue muy licho, paró el partido. Exactamente. Supo jugar con el resultado, es verdad que fue una primera parte impresionante y en el segundo tiempo supo jugar con el resultado y después, al final del partido, en el último minutos, se pudo hacer el 3-0. José Carlos, Antonio Sánchez, un delantero que, bueno, llevamos mucho tiempo hablando de Antonio Sánchez, que a ver cuando viene, vino, ha venido esta temporada, lo vamos a tener en la próxima tertulia. Alberto, lo vamos a tener confirmado con Iván, vamos a tener una dupla y va a ser una tertulia y lo que te iba a comentar, Antonio Sánchez es un futbolista que aporta muchísimo en ataque, pero también aporta en defensa, porque fija los centrales y ahora, bueno, tenemos esa cosa de que creo que no vamos a poder contar con él, ¿no?, para el próximo partido. Hombre, Antonio Sánchez, aparte de que tiene gol, hace un trabajo para equipo excepcional, ¿no?, eso de fija los centrales, para después mi compañero Guajo y yo subir las bandas y doblar mucho, pues, bueno, hay que agradecer el trabajo que hace Antonio Sánchez, que después la que tiene te la mete y eso es importante. Por cierto, Franci, Alberto, la gestión del fútbol siempre ha sido un equipo muy sevillano, siempre hemos traído muchos jugadores de Sevilla. Y a pesar de vosotros, sevillistas. Bueno, vale, a pesar de vosotros, de nosotros sevillistas. No, no, perdona, Mateo, Kapa, Sian, Mateo, Loren, Ita, Pensillo. Desde aquella remesa que vino un montón de jugadores de Sevilla, de Asián y demás, siempre ha sido un equipo con mucha vinculación con la provincia sevillana a la hora de hacer fichaje y demás, y hay grandes jugadores. Y salvo, con toda la excepción, esto lo digo en serio, incluso en Castilleja, en la mayoría de los campos, creo que hemos estado en todo, a la vecina lo tienen bastante bien considerado, Ahora habrá alguna excepción Se le quiere y se le teme Porque es un club histórico Y no hay más que decir También hay que decir Que cada vez que juegan contra la Gezira Se vienen arriba Le dan un club de motivación Tú cuando estabas en el Castilleja Venías aquí y jugabas Y le vamos a ganar un listo a los creciditos Y ahora el crecidito eres tú Hay que ser humilde Y ser consciente de lo que te vuelvas Pero es verdad que eso es así Tú juegas con la Gezira y dices Esto se cree ilícito Aparte lo que hemos hablado del escaparate Si tú puedes hacer un buen partido Contra la Gezira De hecho Albertito que coincidiste con él Hizo un partidazo en el Nuevo Mirador Que el público del Nuevo Mirador Que es muy agradecido y sabe de fútbol Aunque algunos digan lo contrario Aplaudió a Albertito Y ya a raíz de ahí se empezó a fraguar El fichaje de Albertito De hecho José Carlos está aquí porque me han pensado Y va a seguir jugando y dice ya no me marca más Claro, exactamente Ya no me marca más Corre mucho, este niño Es verdad que Mané Broma aparte ha hecho mucha referencia A que ese día Me dio la grande, ¿no? Sí, sí Es verdad, Mané ha hecho mucha Te lo habrá contado a ti Ha hecho mucha referencia a ese partido Fíjate Para eso está en primera también Cosa que lo demás no vemos Claro, es lo que dijo Miguel Ángel García Dice quiero a José Carlos Que ha jugado con él Y sea un futbolista Que puede servir para Para la ejercería del club de fútbol Bueno, próximo domingo Es lo que estamos hablando Todo lo que hemos hecho Siempre buscamos los tres puntos Viene el Coria Un Coria Que sorprendentemente Perdió en cosas Contra el Guadalcacín El Corista Que no había ganado Un Coria que hace dos temporadas Porque el año pasado Estuvo en división de honor Un histórico de la tercera Incluso de la segunda vez Un clásico Nos lo puso difícil En aquella racha Alberto Que subimos cuatro o cinco jornadas Francis empatando Pierde uno o dos Pero bueno Viene con Alejandro Ceballos De entrenador El Coria hemos tenido de todo ¿Verdad Frank? Ayer lo comentábamos Con un compañero Y siempre compite Siempre un equipo Sí, sí, es verdad Y ahí siempre lo pasamos mal En el Guadalcacín Allí por supuesto Yo creo que allí Hace tiempo que no ganan las exilias Allí No, el equipo de Mere ganó O el equipo de Mere El balance es bastante Correcto Y fue allí con 100 puntos No, pero con el Coria Acuérdate del 6-2 Que vivimos aquí El 7-1 que nos metieron allí Fue en el Coria Siempre hay unos partidos Unos partidos muy rocambolescos Muy rocambolescos son Sí, los partidos del Coria Un equipo corredoso Un equipo duro Y que va a venir aquí A hacer su fútbol ¿Qué sabemos? ¿Qué os cuenta el míster del Coria? Bueno Está estudiándolo, ¿no? Nosotros en casa como siempre En nuestro fútbol A seguir trabajando A tocar Encontrar los espacios Que nos deja el rival Que es importante eso Que hay muchos equipos Que llegan aquí a Esfila Se encierran atrás Y te cuesta mucho Meter la pelota por dentro Y a ver Por cierto Me comentó aquí En la tertulia Que estuvo Miguel Ángel Berlanga Que evidentemente Todo el que está compitiendo Se cuida Pero lo de José Carlos Y lo de Juan Es horroroso lo que se cuida Y te come un copito de avena Y un kiwi Dice yo Que cruzo el charco Hace los portes Me trae como un mollete Eso influye mucho Yo creo también A José Carlos Los hábitos De haber estado en cantera Sevilla-Beti Después hay que agradecerlo Un minuto 90 Pegándote una carrera Pues Dice tú Vienes de curación Ahí está la avena Y el kiwi Ahí está la avena El sacrificio La avena y el kiwi Por cierto Hablando del Coria Ha causado baja esta semana Dani Casado Que también estuvo en el Castilla Un buen futbolista Que también estuvo En la órbita de las esciras En varias ocasiones Sí bueno La órbita de las esciras Ha estado Ha estado Hasta el inicio Como decían A todo el mundo Y Chiqui Torres Segundo entrenador Que fue entrenador De Alcalá Y David Feito Un veterano Que viene también Con el conjunto coreano Sí el equipo coreano Que suele ser Una de las canteras Más importantes de Sevilla ¿Verdad José Carlos? Este año Yo creo que ya he dicho Ya no bajamos más Con gente tan joven Y ha hecho una mezcla Un poco Que lo asegura un poco Sí Ha hecho una mezcla Nada habitual Normalmente el coreano Siempre tiene gente Muy muy joven Este año parece Que tiene una mezcla mayor De hecho está haciendo Una muy buena temporada Más allá del tropezón Que tú comentabas Juanma con el Guadalcacín Siempre ha sido un equipo La última temporada Que descendió Con Mariano Tuvo Bueno Una temporada complicada Con lo que tú dices Gente muy joven Gente casi toda de coreano Pero siempre ha tenido Futbolistas Pues que buscan su sitio En el Sevilla Y en el Betis Y equipos muy corrosos Yo creo que es lo que ha dicho Alberto Han querido asegurar Para que no volver a sufrir El descenso Y no me cabe duda Que en un par de temporadas Vuelva a ser uno de los equipos Que van a pelear Por estar en esa zona Media alta Porque es una ciudad Con mucha tradición De fútbol Muy futbolera Que gusta mucho el fútbol Y que tiene las canteras De Sevilla y Betis Que es la que se surten Bastante Bueno Bueno pues nos vamos a ir a publicidad Que ya me ha dado el toque El amigo Bremejo Y volvemos en un segundo Clínica Octatmológica Carratalá Contamos con la tecnología más avanzada Excelente perspectiva para tus ojos La tecnología Amaris La tecnología Amaris Penetra en la capa superficial De la córnea Y elimina el tejido Sin ningún tipo de corte Y sin necesidad de tocar el ojo La ablación de alta velocidad Permite ser rápido Cómodo Y seguro Para el tratamiento De la miopía Hipermetropía Y astigmatismo Bueno pues seguimos aquí En Puerta 51 En el restaurante Las Olas Paseo marítimo de Getares Para que no se nos enfaden Aquí los compañeros Que nos van a poner Un arroz de categoría Para que José Carlos Corra a la banda El próximo domingo Alberto Cuéntame ¿Qué pasó en la sala de pérdida Que se levantó el miste? Esta meca y mi José Carlos Claro ¿Qué pasó? Porque digo Se lo tengo que preguntar in situ Y que nos lo explique Bueno primero Gracias a la gente Que me ha mandado mensajes Segundo que ya está Yo lo estoy a hablar Con el presidente A ver Lo explico claramente Me hace mucha gracia Que la gente me ha dicho Oye Yo me equivoqué Vaya por delante El burro delante Y es verdad que me equivoqué Fue un malentendido Porque Armada Queríamos hablar con él Armada aparece en la sala de prensa Yo le digo a Álvaro Gallaro Que no pregunte En un error Le digo a Javi Vizo Que se acabó Que perdón Que él se va Porque se siente mal Y lo entiendo Yo me equivoqué Bueno malentendido Lo que si me sorprende Y se lo di al presidente Y lo digo aquí Y no tiene ya Más historia Y yo No pasa nada Que el cruz Acá sea un comunicado No sé Parece un poco Oye ya está Y nos reímos Y esto nos reiremos Yo creo que el comunicado Es para abrigar Y servir de escudo Al mister El mister El escudo que tiene El mejor que tiene El equipazo que ha hecho Y cómo está jugando el fútbol Ese es el mejor escudo Y aparte que Javi Lo conozco hace muchos años Que repito Que el error es mío Pero ya está un malentendido Por querer hablar Con una persona Que se le ha quedado un homenaje Que yo tenía que ver Espera El domingo Un regalito Para el niño o la niña Que no sé lo que ha sido Y que nos dé los tres puntos El niño o la niña Y nos dé los tres puntos Lo importante es hablar De cómo va el equipo Exactamente Pero vamos Dicho lo cual Te agradezco Porque hay mucha gente Que me ha preguntado Oye que no pasó Absolutamente nada Un malentendido Originado por una Precipitación mía Como quieras llamarla Se acabó También En estos días anteriores Hemos tenido la presentación En el centro documental A los mexicanos Una conferencia Y hay un libro ahí Que está haciendo Sí, tuve el honor De presentarla Con el gran José Mari Contreras Que bueno Me lo ofreció Encantado Una preciosa conferencia Que además se quedó corta Del amigo Paco Corral Y un libro Que está preparando El foro Siglo Rojo y Blanco Con Ricardo Almagro Javi Gómez Por Paco García Corral Bueno, todos los que ya sabemos Que creo que va a ser Uno de los regalos De la Navidad Yo voy a pedir la mochila Que me gusta mucho la mochila Que en Ceuta Estuve intentándola robársela A José Carlos Cuando me dejó Fuimos en la coli Y estaba tirando Y yo Déjame ya Además me consta Que tiene un trabajo Detrás del libro Es espectacular Es espectacular Ricardo Almagro Y García Corral Llegan mucho tiempo Detrás de este libro Para que quede lo mejor posible Y son cosas Que engrandece Este club De hecho contaron Contaron Juanma Que ya está ahí Preparado todo Y confirmado Que el Algeciras Es de 1909 Ahí incluso En esa conferencia Se ofrecieron datos Y alguno dirá Hombre y ahora No Las bromas que hemos hecho En Sevilla y Beto Y olvidarlas Absolutamente en serio El Sevilla le ha pasado lo mismo Se ha descubierto Y fíjate el centenario El igno y todo eso Se ha descubierto Que era anterior a esa fecha Porque la federación Explicó Para que García Corral Esto no es de mi cosecha Explicó que Se exigían cuatro requisitos El último era Porque ya Quien iba a inscribir En un club O quien iba Era que hubiese documentación De prensa Y han encontrado Y además está documentado Una crónica De que en Algeciras Ya había fútbol Había un montón De equipos locales La broma Como estamos en casa Era que en 1923 Hubo un partido Con un equipo de Cádiz Que no quería venir a jugar aquí Y los equipos locales Se agruparon Y hay crónicas Que dicen Que ganamos uno cero Y otro que empatamos a uno El gol Por lo visto fue Porque le pegaron Al portero de Algeciras Luego dicen Que volcaron Lo tuvo el Cádiz En cualquier caso Ya nos robaban En 1923 Es lo que hay que decir aquí No, por lo más aparte Lo que decía Paco García Corral Es que había recomendado Al club Tocar el escudo Añadir algo No modificarlo Y ponerle 1909 Y un balón Sin tocar el escudo Sino hacer una adenda Al escudo actual El escudo Que no hagan Como otros clubes No, quieren ponerlo Además decía Paco García Corral Que en lugar de ese castillo Lo que tiene que estar Es la torre Del escudo de la ciudad Bueno Es una proposición El año que viene Al Algeciras No sé si habrá efemérido o no Se planteó allí Y el foro Si de Rolos Blancos Lo planteó también Se cumplirían 110 años Bueno, pues ya sabes Ose Carlos Ose Carlos Sería estupendo ¿Tú ves al equipo Ascendiendo este año? Yo sinceramente Si lo veo Te da esas sensaciones Yo los otros días Cuando salí del Córdoba Es muy pronto Sí, pero a mí me dio No, para pelearlo Me dio algo por el cuerpo Hombre, es cierto que Es distinto No, nunca se puede saber nada Porque esto da muchas vueltas al fútbol Pero bueno Es cierto que tenemos Muy buen vestuario Y yo creo que todo el mundo Está contento Y hay que seguir adelante Con esta dinámica Y seguro que llegan los resultados Pues las navidades No se le da Históricamente siempre El bajón El colborón y eso Se habla de fichajes También Por cierto Bien, Alberto Porque es que lo tenías No, no Yo sé que tú lo tenías Pero como ha dicho Ese Carlos Exactamente Hay, bueno Ya lo ha dicho En otro medio de comunicación Miguel Ángel García El director deportivo Que el Algeciras Pues está apostando Por reforzar la plantilla Con tres fichajes Lo que irremediablemente Implicaría Alguna que otra salida Evidentemente Bueno El futbolista Que está trabajando a tope No tiene que temer Pero ese hecho ¿Cómo se lo tomó el futbolista? Yo la verdad que no sé Más competencia O te da igual Tú no hay tres Claro Y ya está No, es que no sea En ese tema De la directiva Lo ve base Pero bueno Pero ves positivo Que el club Refuerce al equipo Para intentar Si es para sumar Siempre Ser campeón de grupo Juanma Puede haber bajas Siempre Lo que sí es verdad Que hay que tener Mucha cautela Con el tema De fichajes A la prensa Y a los oficina Nos encantan Que haya fichajes Porque es una parte Del fútbol Pero hay que tener Mucha cautela Porque lo que se haga Para mejor Para mejor Porque un fichaje Puede empeorar Mucho una plantilla Y puede enredecer Mucho un vestuario Vamos a traer Lo que realmente Necesitemos Y Juanma Perdona Francis Has dicho tú Una cosa que es lógica Y que está bien hilada Que es las bajas También puede haber un factor No por José Carlos Que lo hemos comentado con él Que es que No es solo José Carlos El que tiene ofertas Hay muchos jugadores Que están En el candelero Porque están haciendo Una muy buena temporada Entonces Puede que hayas bajas Para refuerzo O puede que te veas Obligado A fichar a alguien Yo creo que lo importante Es primero mantener Siempre Cuando se pueda mantener Si llega una buena oferta No estamos hablando de nada Y luego reforzar bien A la espera de Frank no Un central Y un delantero centro No porque Moja Braña Sino porque Antonio Sánchez Está con esos problemas Y bueno De todas maneras Alberto El tema del central También hay que preguntarse ¿Qué va a pasar con Frank no? Porque si tú traes un central Y Frank no está bien Sí, sí Ya lo tienes Ya lo tienes Hay una cosa ahí un poco No, no He dicho el central Siempre y cuando Frank no Bueno, hay que esperarlo Lógicamente Bueno Afortunadamente Frank no No hay que probar nada Ya se sabe El tema es Si se ha recuperado Ya ha sonado Un nombre de un central ¿Uno nada menos? Ya ha sonado Un nombre de un central De Algeciras No había nada más Qué bueno Era muy No se puede decir El nombre de un central No se puede decir Algeciras Álvaro Benítez Álvaro Benítez Sí, Álvaro Benítez Ha sonado Álvaro Benítez Ha sonado Álvaro Benítez Porque en el arco hay muchos problemas Porque hay marejada en el arco Y en el fútbol Sí, pero Álvaro Lo que dice Francis Esto es especular Bueno, si Carlos Supongo que lo conocerá A ver si siempre está él Es lo que decía Francis Ahí hay una garantía No digo con esto que venga Álvaro Que queremos mucho Sino el vestuario Pues lo conoces mejor Claro, Álvaro tiene la garantía De que va a volver a su casa Y va a estar cogido Con los brazos abiertos Por cierto Hablando de bajas La clase segura baja El domingo de Antonio Sánchez Como lo veis Le damos la oportunidad a Brian Metemos a Moa Porque Brian es más media punta ¿No? Hombre ¿Vamos a sacarlo? Bueno O Alberto Fuente O Alberto Fuente También la he hecho muchas veces De delantero Brian Brian lo hizo bien El otro día El tiempo que estuvo Metió un gol Tuvo una acción clarísima Que además Estuvo a punto de entrada Con lo cual Ese gol no es fácil Yo creo que también he visto Con todo esto Nos ha puesto A los que nos dedicamos a esto No es el que el otro día decía Que los medios Estábamos ayudando y tal No El equipo se está ayudando solo Y nosotros estamos encantados Pues también somos Antes que periodistas Hemos aficionados Yo creo Es muy malo decir esto Pero es así ¿No? Estás jugando Con tanta gente Con tantas oportunidades Que es que Tú te pones a hacer la previa Yo me pongo para hacer la nueva hora su Y digo Sí, vale Va a jugar Romero Va a sacarlo Y ahora a partir de ahí ¿Qué va a hacer Cheopre? Y eso es mérito de él De haber convencido A este grupo de jugadores De una idea Y de saber que todos Están siendo importantes Y no es La frase típica Checarlo de todos los entrenadores No, aquí somos una plantilla No, lo está demostrando Hombre, es importante ¿No? Que un entrenador Tenga tu equipo Metido Conectado Que eso es muy complicado Es cierto Que me está sorprendido José Carlos Porque igual Te descaras Yo lo esperaba más tímido Pero te veo bien Te lo apuesto Tiene cara de pillo Bueno Ya de muchas ruedas de prensa Ya me tengo que soltar Como aquella Que fue en pretemporada Aquella rueda de prensa Que diste Que calor es aquí ¿No? Y te dije yo Pues más en Sevilla No, Sevilla es Es horroroso Bueno Que nos vamos a publicidad Que ahora volvemos Bueno, Alberto Me tiene formada aquí La grande Con la gente de la jola O sea, tiene Francis Mene Y José Carlos Ya te he dicho Que José Carlos Tiene cara de pillo Deja a la gente que trabaja Hombre, Alberto Bueno, vamos a recordar un poquito Lo que tenemos De páginas polideportivas Este fin de semana Vamos a ver El sábado En Chiclana En Chiclana Porque me ha dicho Mi amigo Ricardo Ardenas Presidente del Hockey en Línea En Chiclana Debuta el Benjamín En su historia Contra el Santipetri El Algeciras Wolves De Hockey en Línea También en Chiclana Contra el Lion Fue Girola Los Infactiles A la una y media ¿De acuerdo? Eso el sábado Mira que tenemos deporte En nuestra ciudad Gracias a Dios Y además Todo el mundo Todos los deportes Bienvenidos El sábado Cita importante Vamos a empezar por la mañana A las once y media Tenemos el balonmano El juvenil masculino Que juega contra el Monte Quinto ¿De acuerdo? Eso a las once y media A la una y cuarto Tengo que tirarle chuleta Alberto El juvenil femenino Juega contra el balonmano Solucar Y a las tres de la tarde El femenino del balonmano Club balonmano Ciudad de Algeciras Juega también contra el balonmano Solucar A las seis de la tarde Derby comarcal En el ring UD Algeciras Unión Linense Baloncesto Comentamos ¿Comentamos eso que hay? Bueno ya se sabe Los socios de la Algeciras Y de la Algeciras balonmano Van a entrar gratuitamente Presentando su carnet Creo además Si no me he corrido José Carlos Que la plantilla Va a ir prácticamente al completo A ver el micro A ver el micro Las cosas directo Las cosas directo Vais a ir al baloncesto Todos creo Casi todos Si Cierta parte de la plantilla Vamos a ir a ver el partido A ver el derby Muy buena iniciativa El compañero nos pone Alberto Las viandistas Saladí Ensalada para el futbolista Y para Francia un entrecón Muy bien Muchísimas gracias compañero Muy amable Esto es el restaurante de las olas El restaurante de las olas Pasó el marítimo de gestares Bueno Ya hemos hablado del baloncesto Y a las ocho El Colomer Dental Balonmano Ciudad de Algeciras Depende del baloncesto Ocho, ocho y media Pone a las ocho En la información que tenemos Contra el Lo tengo que leer Lo diré Colomer Dental Durmet Ampate Lanzarote Club Balonmano San José Obrero Y el domingo Tenemos la sexta Media Maratón Ciudad de Algeciras Con salida y meta En las Fuerzas Armadas A partir de las mil y media Y que yo la voy a correr Como todos los años Espero terminarla 21,097 kilómetros Se calará una a las cinco de la tarde ¿No? Tú corres eso Tú solo corres Bueno Hemos terminado la página polideportiva No se ha movido nada No, yo creo que no También hay rugby Pero bueno Está el Boca-River ya Si quiere Está el Boca-River Pero vamos Eso va a ser El otro día Me he contado un chiste Un amigo Dice Mira los periodistas argentinos Con todo lo que hagan Y dice No, lo mejor va a ser Que entre partido y partido Hay 14 días para hablar Bueno José Carlos Ya Todavía nos queda un poquito De tertulia Estamos en el último bloque De esta tertulia Puerta 51 ¿Qué te iba a comentar? La temporada que ha empezado Que va todo bien Intentamos Vamos a intentar Que Seguir hasta Bueno Hasta el último partido Esperemos Que nos clasifiquemos En Liguilla antes Tú has dicho Que tú ves el equipo Que va a estar ahí arriba En caso de que Las Algeciras No se clasificasen Para Liguilla Como futbolista ¿Lo ves como un Traspié? ¿Un fracaso? Bueno Un fracaso No se puede decir nunca En el fútbol ¿No? Siempre te tiene que servir Aprendizaje Y madurar en el fútbol Y seguir creciendo Como futbolista Que yo para mí Es lo que quiero ser En un futuro Y bueno Pero para el currículum De un futbolista Jugar una Liguilla Con las Algeciras Y si se puede rubricar Con un ascenso Es muy importante Para un futbolista Claro Hombre Yo creo que Lo más bonito Es que él Que es joven Y como hemos comentado Durante la tertulia Ha apuntado bien Francis Supongo que José Carlos Todo lo que hablas De la afición Que sé que estáis encantados Con ella Sobre todo Los que venís de fuera Imaginarosla en segunda B Imaginarosla en segunda B Imagino que también lo pensáis Valga la redundancia Si esto es en tercera Claro No me quiero imaginar En segunda B En segunda B Pues un ambiente más bonito Más gente en el estadio Y todavía evidentemente Más presión Porque aunque En la Algeciras Una vez que ha ascendido La presión es tremenda Porque hemos vivido Muchos ascensos Ascensor Valga la redundancia Es otra presión Ahora mismo Es verdad que la gente Cuando llegamos a segunda B No es cola de ratón No es tampoco Cabeza de León Pero está ahí en esa franja Que la gente Igual se ilusiona Para permanecer Que es verdad que apoya Pero también se ilusiona Para decir Oye ¿Por qué no? La afición lleva dos palos En segunda B Muy fuerte Y ha sabido levantarse Y a la prueba sabe Que hoy este año Hemos vivido partidos Que parecían de segunda B Ha habido un par de partidos El de Lejere Fue un partido muy complicado Yo creo que hay Una cuestión Yo quería preguntar Carlos Que no sé si te han comentado Ya los ambientes Que hay en fase de acceso Aquí en la Algeciras Porque bueno Berlanga y demás Han vivido unos pocos Supongo que eso También tiene ganas De vivir un ambiente Y es un partido De esa importancia Claro En mirar el estadio Están montón de gente Viendo donde Hacemos eso ¿Han hablado del día Del tropezón? ¿Han dicho algo del tropezón? No sé Pues ese día fue Uno de los ascensos Segunda B Después de muchos años En tercera Hacendimos con Mano San Lucas Y este año se parece en eso En el que lleva muchos Pados seguidos En muchos fraiganos Hablando Dos veces Que no se ha podido ascender Estando en la guilla de ascenso Y este año parece Como que otra vez La gente se va a conformar Correcto Llegó un detalle También a curiosidad Ya que estamos en este Recto al final Carlos Que en Utrera Yo recuerdo Cuando terminé el partido Que por eso Estoy watching muy bien La primera parte Que Pipo se queda Tú también te quedas por allí Supongo que saludando Familia y tal Y mirabais a la grada Como diciendo Joder Y el cuarto partido Y esto Imagino que pensaréis luego Joder Si es un partido De liga nada más Simple El cuarto partido De liga Imagino que alguno diría ¿Y esto? El ambiente En Utrera también Tiene mucha afición Pero es cierto que Cuando marca Antonio Y la gente ahí en la banda Dice tú Madre mía Ahora que Ahora que hago yo Parece un partido Para clasificarte para la liguilla El cuarto partido de liga Afición tiene muchas ganas Recuerda ese año Porque tiene muchas ganas Y supongo también Porque al principio De la pretemporada En agosto Sabía que eran muchas dudas Un entrenador Que no tenía experiencia A la hora de llevar Un primer equipo En tercera En fin Había bastantes dudas Y que bueno Como ha dicho Vizo alguna vez Estamos callando muchas bocas Pero fíjate Francis Yo más que duda En la pretemporada Creo que estuvimos En la primera tertulia Y dije Yo sí tenía dudas Sobre todo porque Había salido un guabal Muy importante Los que habían venido Eran muy jóvenes No pero la pretemporada Por ejemplo Vizo hizo un plan Ahora parece fácil Hablar de Vizo En la pretemporada Yo dije que La sensación fue Cuando vienes de un palo Otro más Dices bueno Voy a hacer una pretemporada buena Ganando, ganando, ganando Para un poco maquillar E ilusionar a la gente La pretemporada ¿Cuántos cambios así? 45 minutos 11, 11 Y decía Es que yo en la pretemporada Tú dices ¿Qué valoración haces? Ninguna Porque bueno Hubo partido aquí Con la bola no se jugó bien Había ratos que se jugaba mal Otro que Pero era como Ni fu ni fa ¿No? La pretemporada no Que no valen para nada Que yo he visto pretemporada Que hemos ganado todo Pero en la pretemporada Se decís Bueno y esto ¿Por dónde va a salir? ¿No? Yo creo que había dudas El plan estaba marcado No sé Carlos Y ese buen inicio Ese buen inicio Esos cuatro partidos Eso ha ayudado muchísimo Ha enchufado a la gente Como en los mejores tiempos Pero cuando termina la pretemporada Si Carlos Vosotros no Pero hacia afuera No sé si llegaba a decir Bueno y Pues ¿A dónde vamos? Sí Bueno es que la pretemporada También es para Para mirar a jugadores Para saber Para conocernos también A nosotros mismos ¿No? Cómo juega con cualquier jugador Que bueno En total No esté Mi compañero Alvito Por ejemplo Pues esté Ayala O Zafra Tengo que conocer también Cómo juega esa persona Entendernos en el campo Pues José Carlos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta tarde de viernes Aquí en Puerta 51 A ustedes Tus éxitos van a ser los nuestros Eso tenlo seguro Esperemos que ganemos El domingo Contra el Coria Club de Fútbol Y bueno Que sepa que aquí está Tu casa en Puerta 51 En Yadv Muchas gracias Bueno querido Alberto Último apunte Alberto Francia Último apunte De lo que nos queda No El fin de semana Bueno pues nada Que el partido que hay que hacer Como suele decir el tópico Hay que hacer bueno el punto de Lucena Y bueno Pensar luego Yendo un poquito más allá Aunque hay que ir partido a partido Puente Genil Salida larga y complicada Bueno Alberto Que fíjate lo que nos traen por ahí Ahora ya Para despedir el programa Que vamos a despedir hoy Un arroz de categoría Solo mereció la pena Ose Carlos Para que esté fuerte Ose Carlos Para el domingo Y bueno Vamos a cerrar Y despidiendo a nuestro amigo Francis Mena Francis muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias a ti Y que sepa que está en tu casa Muchas gracias Un último apunte Para el partido de domingo Bueno pues nada Intentar hacer bueno El punto de la semana pasada Y sobre todo Una cosa que yo Digo a los aficionados Un poco que están más nerviosos A disfrutar del camino también Hay que ascender Pero también disfrutemos De cómo juegan las escidas De las victorias Y este domingo Por supuesto Muchas gracias Francis Gracias Bueno pues Queridos telespectadores Nos vemos el próximo lunes A las 4 en la grada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!